Hoy estamos de celebración, cumplimos 40 años y todo esto es gracias a ti, a las personas que han formado y forman parte de este equipo, gracias a los proveedores que han colaborado con nosotros en los buenos y en los malos momentos y gracias también a nuestros clientes que han confiado en nosotros y siguen confiando y sobre todo gracias a la persona que inició esta gran aventura, Francisco Rodríguez. En los años 80 vendía herramientas para talleres y se dio cuenta de que pocos tenían cabina de pintura, así que decidió empezar a fabricarlas y no sólo fabricarlas sino venderlas primero por Europa y en poco tiempo por todo el mundo, en años en los que era impensable exportar desde a Coruña a países como República Checa, Japón, Colombia, Ecuador, etcétera. Él nos ha contagiado su capacidad de innovación, su valentía, su capacidad comercial, su entusiasmo y su espíritu inconformista. Todo ello hace que hoy seamos una empresa referente en el mercado. En toda nuestra historia hemos salido reforzados de diferentes dificultades, incluyendo también el fallecimiento de nuestro fundador. Ahora nos encontramos más unidos que nunca por un objetivo común, hacer que esta empresa aporte valor a sus clientes y al entorno. Y tenemos todos los ingredientes necesarios. Tenemos relevo generacional, tenemos un equipo comprometido y profesional, tenemos instalaciones y los recursos necesarios. Tenemos un equipo de I más D en constante evolución. Y clientes que confían en nosotros, que siguen contando con una instalación Lagos desde hace más de 30 años y nuevos clientes que quieren contar con nosotros. En definitiva, hoy más que nunca aportamos experiencia y soluciones. De nuevo, gracias a todas las personas que han formado y forman parte de esta gran familia que es Lagos. ¡A todos los 40 años!